Si tú todavía estás en la búsqueda de tu bronceador perfecto, solamente quédate aquí y sigue viendo este video. Hello, hello chicos, bienvenidos un día más a mi página, mi nombre es Mila y el día de hoy vamos a estar hablando todo sobre bronceadores. Les voy a estar compartiendo cuáles son mis bronceadores favoritos, tanto económicos y de farmacia, como los que son un poquito más costosos. Vamos a comenzar por los bronceadores económicos favoritos. El primero que les voy a estar mostrando es esta paleta de contornos de la marca Wet n Wild, así es como se ve y como pueden ver la he utilizado hasta el cansancio. Le saqué literalmente la chicha, como decimos en Venezuela, a este producto. Y algo que me gusta bastante es que no solamente obtenemos lo que es el bronceador, sino que también obtenemos este polvito que es como para iluminar, por ejemplo, acá debajo de los ojos o incluso para sellar tu base. La verdad me parece que es un color bien universal, es un polvito bien, bien suavecito. Así que como pueden ver también lo utilicé bastante, sobre todo para sellar mi corrector. Pero bueno, algo que me encanta de esta paletita, por supuesto, es el bronceador. Así es como se ve este bronceador. Hacerle swatch a los bronceadores es un poquito más difícil que hacerle swatch, por ejemplo, a las sombras, porque el pigmento no es tan intenso y eso está bien. Porque la idea de estos productos es que nosotros podamos irlos construyendo poquito a poco y no que nos aporte un montón de color y luego dañar lo que es nuestro maquillaje. Este como tal me gusta bastante porque tiene un subtono perfecto, no es muy cálido, tampoco es muy frío. Y me parece perfecto tanto como para las pieles claras como para las que son un poquito más morenitas, porque nos va a aportar suficiente color como para contornear y a la vez broncear el rostro. Este de verdad que es uno de mis favoritos de farmacia. La fórmula es muy suavecita, es bien, bien fácil de difuminar. Mi favorito es en el tono dulce de leche, pero tienen otro tono que es un poco más oscuro para las chicas que sean mucho más morenitas. Así que si tú estás en la búsqueda de un nuevo bronceador de farmacia, te recomiendo este 100%. Además que es muy económico, es de la marca Wet n Wild, cuesta alrededor de unos 3 a 5 dólares. Me faltó mencionar que este es un bronceador 100% mate. Estoy segura que te va a encantar tanto como a mí. De hecho, creo que ya debería comprar otro pronto porque como pueden ver ahí, lo he utilizado bastante. Otro de mis favoritos de la farmacia es este bebecito que tenemos por aquí. Si ustedes ven mis videos, podrán haberlo visto ya en bastantes de ellos. Este es de la marca Maybelline y se llama City Bronzer. Yo lo tengo en el tono 200. De nuevo, tienen un rango de tonos de los cuales ustedes pueden elegir. Para pieles claras a medias, yo les recomiendo muchísimo este tono 200 porque me parece que aporta el color perfecto. Como para broncear tu piel de una manera muy muy bonita, muy sutil. Vamos a tratar de hacerle un swatch. Este como tal no es 100% mate, más bien es un poquito satinado. Ahí pueden apreciarlo un poquito. Sin embargo, no tiene ningún tipo de partículas de glitter. De nuevo, la fórmula me encanta. Se difumina tan fácil, es tan sencillo difuminarlo. La verdad que la fórmula se siente suavecita, estilo mantequilla. Tiene el subtono perfecto para mí. No es para nada grisáceo ni tampoco muy anaranjado. Es un bronceador más bien súper súper neutral que creo que le puede ir muy bien a diferentes tonos de piel. Y de nuevo, si ustedes necesitan uno ya sea un poquito más claro o un poquito más oscuro, ellos tienen dos o tres tonos más de este. Ya yo tengo bronceador en este momento, pero voy a colocarme nada más un poquitito para que ustedes vean más o menos cómo es. Qué bonito queda en la piel. Es un bronceador satinadito que le da a la piel un acabado tan lindo, perfecto para el verano. Y es por eso que es uno de mis favoritos, aunque sí es un poquito más costoso que la marca Wet n Wild. Pero ya depende de ustedes, los dos son bastante accesibles. Mi siguiente bronceador económico favorito es de la marca Colourpop en el tono Private Party. Es este que tengo por acá y aunque sí, no lo conseguimos en la farmacia. Colourpop es una marca que solamente la podemos conseguir online y también en Ulta si vives en Estados Unidos. Es uno de mis favoritos, es un bronceador súper súper satinadito, pero no tiene para nada glitter, no tiene para nada escarcha, no tiene para nada brillitos. Y la verdad es que es perfecto como para esta época de verano. Fíjense allí cómo se ve, qué bonito y también cómo tiene ese glow que es como un glow bastante natural, como un glow que te está saliendo desde adentro. Así que este bronceador definitivamente es uno de mis favoritos. El subtono que tiene sí es un poquito más grisáceo, sin embargo no se ve para nada mal. Es perfecto para pieles de nuevo claras a medianas e incluso si eres un poquito más trigueña también te lo podría recomendar. Creo que te va a ir perfecto y que si te gustan los bronceadores que sean un poco luminosos, te va a gustar muchísimo. También como ya les dije antes, es un poquito difícil mostrarles lo que son swatches de estos productos. Porque pueden ver que aunque yo le haga swatch así más o menos que tomo bastante producto, no se transfiere tanto en mi dedo. Pero de nuevo, eso es perfecto para los productos del rostro, tales como los bronceadores o como los rubores. Porque es mejor siempre que vayamos construyendo el tono de menos a más. Así que bueno chicas, si ustedes están pendientes de hacer una compra en Colourpop, definitivamente incluyan este bronceador Private Party. Otro de Colourpop que me gusta muchísimo, consideremos que este es mi favorito de Colourpop. Pero otro que me gusta también muchísimo y que en el caso por ejemplo de que no tengan esa disponible, pueden entonces también conseguir este. Que también es de la marca Colourpop. Este es en el tono Coconut Beach y es de la línea de Coco que ellos lanzaron. Es un poquito más claro que el tono Private Party, por lo cual es más como para broncear y no tanto como para contornear. Este es el tono Coconut Beach y este es el tono Private Party. Private Party es un poquito más oscuro y también es un poco más satinado que lo que es Coconut Beach. Quedándonos todavía en la gama económica, pero ya pasando a los bronceadores en crema o líquidos. Me gusta muchísimo este que se llama Mega Cushion, es de la marca Wet n Wild y la verdad es perfecto para contornear tu rostro. Es un producto muy muy fácil de usar. Así es como viene, como pueden ver aquí es literalmente lo que dice su nombre. Es un cushion que tiene el producto y así es como se ve. A este sí que es más fácil hacerle swatch al ser un bronceador líquido. Allí pueden ver cómo se ve. Es perfecto para broncear el rostro, es perfecto para contornear el rostro. A mí me gustan los bronceadores que hagan las dos cosas a la vez. Porque nadie tiene tiempo para estar aplicando miles de productos diferentes. Una vez que se seca queda mate y queda allí. Como pueden ver no se cae para nada. Obviamente con toallita desmaquillante sí se va a caer. Mi manera favorita de aplicarlo es tomar una esponjita, tomar un poco del producto e irlo aplicando poquito a poco. Y poco a poco voy construyendo ese color. Si siento que hace falta puedo incluso llegar a sellarlo con algún otro. Pero la mayoría de las veces uso este producto solamente. Y la verdad es que me encanta. También es uno muy muy accesible. Y si no les dije el tono anteriormente, este se llama Café Au Sleigh. Café Au Sleigh. Les voy a dejar el nombre aquí porque la verdad que está un poquito difícil de pronunciar. Y luego otro producto que lo uso específicamente para contornear el rostro. Este sí ya no lo utilizo como bronceador. Y que no es necesariamente un bronceador. Es este producto de la marca LA Girl. Esto en realidad es un corrector. Pero yo lo utilizo como bronceador. Pues porque obviamente el tono es mucho más oscuro a mi tono de piel. Fíjense aquí cómo se ve. Es el tono perfecto para contornear tu rostro. Me encanta porque es un producto que aunque se seca un poquito rápido. O sea, tenemos que trabajarlo un poco rápido. Me gusta hacerlo por secciones. Es un producto que funciona perfectamente para contornear el rostro. Sin necesidad de estar gastando demasiado dinero. Tiene su tono perfecto a mi parecer. Y le puede quedar a muchísimos tonos diferentes de piel. Así que bueno, si están buscando ustedes incursionar en esto de los bronceadores líquidos o en crema. Por aquí les dejo estas dos opciones que son espectaculares y son de farmacia. Y son tan económicas que no te lo puedes creer. Este cuesta como 2 dólares. Y este cuesta solamente como 3 dólares. De la gama de productos económicos de farmacia solamente me queda uno. Y se puede decir aquí que guardé. Lo mejor para el final guardé mi favorito de favoritos. El cual es el Butter Bronzer de Physicians Formula. Estoy segura que si a ustedes les gusta el maquillaje ya han visto este bronceador en infinidad de tutoriales. Es un OG de redes sociales definitivamente. Si ustedes siguen a personas que hacen contenido estoy segura de que ya lo han visto. Este bronceador es perfecto para mí en todos los sentidos. Primero que nada huele delicioso. Huele a coco, huele a playa. Es el bronceador que si tú me dices Mila que bronceador me compro. Definitivamente yo te voy a decir que te recomiendo este con los ojos cerrados. No solamente por el olor porque es bastante nice cuando te lo colocas en el rostro. Y sientes así como ese olorcito a coco y te transportas a la playa. La fórmula literalmente como lo dice su nombre es como mantequilla. Se difumina mejor dicho casi que sola. Fíjense allí que bonito se ve. Espero que se pueda apreciar algo con estos swatches que les estoy tratando de hacer. Este como tal es en el tono bronzer. Es el tono original y se llama así. Se llama bronzer. Así que se los recomiendo muchísimo. La verdad que me encanta. Espero que se pueda apreciar algo en estos swatches que estoy tratando de hacer. Esta queda muy bonito en la piel. Queda muy natural. Es uno un poquito luminoso pero de nuevo no tiene para nada escarcha. No tiene para nada glitter. Así que si te gustan los bronceadores un poquito más luminositos aquí tienes también otra opción. Sin embargo es un acabado muy natural. Es como les digo un glow desde adentro. No es un acabado que te va a dejar la cara súper brillante. Así que bueno tomen eso en cuenta. Creo que lo del olor es un plus súper súper bueno también. Yo nada más lo compraría por eso. Y también por el empaque porque fíjense qué bonito es. Pero aparte de eso bueno es un excelente producto. También te trae un espejo aquí abajo. Esto sí de los de la gama económica de farmacia. Es uno de los más costosos porque Physicians Formula es una de las marcas más costosas de la farmacia. Entonces sí. Este como tal es en el tono bronzer. Pero si ustedes necesitan otros tonos ellos ya sacaron varios tonos. Sacaron unos un poquito más oscuros. Unos un poco más claros. Así que estoy segura de que puedes encontrar alguno que te funcione a ti también. De nuevo chicas mi favorito de favoritos. De hecho si ustedes vieron mi video en el cual les muestro los productos que me he terminado a lo largo del tiempo. O sea los empaques vacíos. Podrán recordar que tengo por lo menos tres o cuatro que ya había vaciado. Más este que es nuevo. Y cuando se me acabe lo seguiré comprando y lo seguiré comprando y lo seguiré comprando. Porque definitivamente es lo máximo. Pasando ya a la gama de bronceadores que son un poco más costosos. Tengo por aquí tres o cuatro recomendaciones que les quiero dar. Estos bronceadores los compro yo chicas. Todos los productos están aquí. Los he comprado yo con mi dinero. Por lo cual créanme que les voy a dar recomendaciones 100% acertadas. Porque yo no quiero que ustedes estén desperdiciando su dinero. El primer producto que les quiero mostrar que es mi favorito de alta gama. Que me cambió la vida literalmente. No lo digo en un sentido dramático. Sino que me hizo entender la importancia del bronceador. Qué tan importante es una rutina del maquillaje. Y el producto que me hizo ver que uno de mis pasos de maquillaje favoritos definitivamente es el bronceador. Y este producto como tal es el famoso Hoola de la marca Benefit. Aquí pueden ver que lo tengo ya bastante acabadito. Y les voy a mostrar lo que está dentro. Para que ustedes vean que no les estoy mintiendo pero ni un segundo. Aquí tienen ya cómo quedó este bronceador. Lo usé en su totalidad. Y lo poquito que quedaba allí se rompió. Así que una vez estaba en Sephora y vi esta paletita. Y decidí comprarla porque es una paletita que trae correctores. Trae contorno y también trae iluminadores. Pero si les soy bien sincera lo que más utilizo de aquí son los bronceadores. Por este lado tenemos el Hoola convencional. Y este como tal es el Hoola Light. Que es mucho más claro como allí lo pueden ver. Entonces bueno les voy a hacer un swatch rapidito. Fíjense cómo se ve el Hoola normal. Y fíjense cómo se ve el Hoola Light. Entre estos dos mi favorito va a ser el Hoola clásico. Que es este que tenemos aquí. Solo que este es el empaque grande. Y me parece que tiene de nuevo el subtono perfecto. Tiene un subtono bastante neutral. No es para nada anaranjado. Anaranjado te va a servir para contornear tu rostro. Y a la vez para broncearlo. El acabado que tiene es mate. Pero a la vez un poquitito satinado. O sea un acabado bastante natural. Para nada cartonado. Para nada brilloso con esto. Y es uno de mis favoritos. Y no solamente mío. Sino de muchas otras personas que se dedican al maquillaje. Y es un producto que yo le he recomendado a infinidad de mis amigos. Y que siempre me dicen que sí les gusta. Así que bueno. Entre los dos como les comentaba. Me gusta muchísimo el clásico. Sin embargo cuando compré esta paletita. Yo pensé que no iba a utilizar mucho lo que es el Hoola Light. Que es este que es mucho más claro. Pero como pueden ver aquí. Lo he utilizado bastante. Pero este bronceador como tal más claro. Lo utilizo ya más en época de invierno. Cuando mi piel está mucho más clarita. Y me ayuda a alcanzar un contorno. Bastante fácil y bastante sutil en mi rostro. Así que es un producto que yo pensé que quizás no me iba a gustar. Y que cuando lo usé definitivamente me sorprendió. Y definitivamente si están pensando en invertirle un poquito más a su contorno. Prueben este porque está top top. Ya solamente me quedan dos productos más para mostrarles. Pero este definitivamente es uno de mis favoritos favoritos. Y es de la marca Huda Beauty. Este se llama Tan Tour. Y la verdad es que es como un juego de nombre de tan, de bronceado. Y a la vez Tour de estar contorneado. Del contorno, de contour. Así que bueno. Este es un producto que tal como dice su nombre. Va a hacer las dos cosas. Nos va a contornear y también nos va a broncear a la vez. Este es un bronceador en crema. Así es como se ve. Y yo lo tengo en el tono Fair. Pero de verdad que es el tono perfecto para mí. Me encanta. Y es un producto que es demasiado fácil de difuminar. De todos los bronceadores que yo he probado líquidos o en crema. Este ha sido el que más fácil me ha resultado de difuminar. La verdad que es como a prueba de tontos. Y no necesitas ser muy experimentado para lograr que este producto se vea bien en tu piel. Fíjense que acabado tan bonito y natural tiene. Además que el subtono que tiene es perfecto. De nuevo no es para nada naranja. A mí no me gusta que los bronceadores sean anaranjados en lo absoluto. Porque no son naturales. Esto cuesta unos 30 dólares. Así que se puede decir que sí es bien costosito. Pero de verdad a mi parecer me parece que vale cada centavo de lo que cuesta. Que bueno si ustedes quieren un contorno que sea un poquito más costoso. Que sea fácil de difuminar. Que el tono sea súper bonito. Además ellos tienen más tonos. Este es el tonito más claro. Pero también el tono light es demasiado top. El último bronceador que les quiero mostrar ya es algo un poquito más de lujo. La verdad que es el único de lujo que yo tengo. Y fue un regalo de navidad porque yo creo que no compraría esto. Así que bueno ya que lo tengo se los comparto. Porque de verdad que me encanta. Este es el Soleil Tan de la marca Chanel. Así es exactamente como se ve. Al momento de hacerle swatch ustedes pueden ver allí que se ve quizás un poquito más oscuro. Pero cuando lo aplico en la piel fíjense qué fácil de difuminar es. De verdad que la fórmula es literalmente como mantequilla. Es un poquito luminoso pero de nuevo no tiene para nada glitter. No tiene para nada escarcha. Eso de verdad que para mí es súper súper importante. Y bueno chicos de verdad que si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de alguna vez probar este bronceador. Se los recomiendo con los ojos cerrados. Este cuesta unos 50 dólares. Pero el tarrito que trae como pueden ver es bastante grande. Y de verdad que esto les va a durar la vida. Espero que este video les haya podido ayudar. Les mostré mis favoritos desde los más económicos hasta los un poquito más costosos. Pero bueno también quiero saber cuáles son sus bronceadores o sus productos para hacerse contorno favorito. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Espero que de verdad les guste este tipo de videos. También cuéntenme acá abajo en los comentarios si les gustaría que lo siguiéramos haciendo. Pero con diferentes productos como por ejemplo iluminadores, blushes o coloretes, bases de maquillaje, correctores. Y de esa manera también poder hacer aquí en mi página como una guía para ustedes. Para que ustedes puedan venir, ver cuáles son mis favoritos. Y entonces de esa manera también ayudarlos a que ustedes hagan compras inteligentes. Muchísimas gracias por ver este video. No te olvides de regalarle un like. De ya haberlo compartido con tus amigos. Y también de estar siguiendo a la página y de regalarle un like. Recuerden que en esta página hay videos nuevos todos los días a las 6 de la tarde hora del este. Así que aquí nos vemos mañana. Yo desde aquí les mando un besito hasta donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en un próximo video. Bye.